De ser music Baby hace tiempo que yo te veía Esa carita yo la conozco de antes Te he visto en mis sueños bebé Pero cuando despierto no logro encontrarte Dime si tú estás pa' mí Cada vez yo pienso más en ti Esta locura de a poco me va a matar Dime dónde yo te puedo encontrar Quédate, solo un ratito mami, bésame Tú me traes su cochor y suéltate Eres la más linda girl, ahora dime qué vamos a hacer Quédate, solo un ratito mami, bésame Tú me traes su cochor y suéltate Eres la más linda girl, ahora dime qué vamos a hacer Lo que siento contigo no es algo normal Mami tú me tienes muy mal Estoy esperando que me de una señal Pa' que me diga papi, oye pásame a buscar Y yo detrás de ti Tú loca por mí Mami, escapémonos, solo di que sí Si fuera por mí, baby Estaríamos aquí bajo la luna Y tú junto a mí Si yo soy pa' ti Nana, tú estás pa' mí Beba, vámonos aquí Si tú quieres yo lo dejo todo por ti Quédate, solo un ratito mami, bésame Tú me traes su cochor y suéltate Eres la más linda girl, ahora dime qué vamos a hacer Princesa, si tú supieras qué pasa cuando me besa ¿Por qué no regresas a mi sueño de noche con tu belleza? No sé cómo explicarte ¿Por qué me gustas tanto? Desde que llegaste Solo pienso mami, quédate Solo un ratito mami, bésame Tú me traes su cochor y suéltate Eres la más linda girl, ahora dime qué vamos a hacer Quédate, solo un ratito mami, bésame Tú me traes su cochor y suéltate Eres la más linda girl, ahora dime qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Uh, yeah